En Rusia, país anfitrión de la próxima Copa Mundo, la FIFA realizó un evento de carácter social y caritativo con niños que padecen síndrome de Down para que a través del fútbol desarrollen sus habilidades cognitivas como un factor determinador en el mejoramiento de su calidad de vida. El programa Fútbol for Hope de la FIFA se ha unido al Fondo de Caridad Downside Up junto con la Universidad Estatal de Rusia con la misión de enseñar el deporte a los jóvenes y desarrollar una metodología de capacitación adecuada, vinculándolos también a todas las actividades durante la Copa Confederaciones que se jugará a mitad de año previa al Mundial 2018. Una labor que sin lugar a dudas muestra el lado humano del fútbol y que ayudar al prójimo es muy valioso en cualquier forma que se haga sin ningún interés a cambio.